HIT 250 Pues la de esta creo que es AP Si, AP No, la del 111 es HIT 250 de penetracion Me pone AP no se que no se cuanto AP anti carro AP anti carro, HIT 250 de penetracion, esto es 217 de APCR, menos que la del IS3 de normal Y aparte es como dorado, asi que si es HIT 30 y pico mil partidas que tienes si aun no reconoces la HIT por el dibujito No, ni me había fijado en el dibujo M103 acaba de despertar Menos mal Que tristeza, yo jugando el IS6 Esto esta muy mal Cambiaron esto Odio este tanque, es que no le veo Ningun punto fuerte El DPM si, pero si entran a las balas De hecho es el unico tanque pesado que tengo con cierre de reticula Dios, con que error enfrente Que bien, me lo voy a pasar A ver A ver, dejame girar el IS6 por favor No Mejor no salir aqui No, 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 no Tres tiros al Conqueror, ninguno le ha dado Y el Conqueror sale, pum M103, ala, un tiro Vale, vale, vamos a ver por aqui Hola, IS6 Uh, hay un T30 aqui apuntando Como vais con el Conqueror? Sigue entero, vale Mierda, estoy cargando Explosiva Para no tener que Apuntar Uh, he rebotado No me lo creo Hostia, iba a ayudarte, pero creo que no voy a llegar a nada, eh Lo cojo, giro por aquí Nuestro M103 se ha muerto en plan un poco inútil, eh Si, tu crees Nada Debería recargar antes el... Pues no Munición al FCM, que grande No, no, no La arte haciendo algo, por fin Estoy un poco jodido aquí, eh Si No, te puedes comer una del Conqueror y matarlo Si no te hace munición Va por culo Correr palante Tira unas... Tira unos proyectiles muy raros el T30 Te me ha hecho un daño de mierda Te ha hecho 600, tú Que lo he visto yo ¿680? Una cosa similar, estoy fallando Ahí puedes asomar como el Conqueror Me has trackeado, putadon Y eso no debería haber entrado, eh Estaba super angulado Da igual Es un T30 Pero me... He metido bastantes tiros, eh Todo hay que decirlo, ¿no? Bueno, sí, bueno He metido los dos Que me han dejado meter y ya está Pero luego me han hecho bukak entre 3 Y el... Y el IS-6 me tiraba oro Así que... Si me queda algún reporte No, no me queda, qué putada La putada ha sido el... El doble... El munición y traqueo Que me ha hecho el Conqueror ahí Bueno Mala suerte A ver, sin tirar oro 3631 de daño Sin tirar oro 26 pul oro 2 tiros entraron Eh... 10 disparos 10 impactos 10 penetraciones Con el IS-6 3631 de daño 89.000 créditos limpios Esto lo hago con el CDC Me dan ciento y pico mil Y encima he repotado 1360 Joder